Mis videos llegan a ustedes gracias a Tecambio, la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Usa el cupón JUGOX para obtener una mejora en tu primera operación y accede a todos los beneficios Tecambio. Descarga el aplicativo móvil o ingresa a tecambio.com. A partir del 1 de mayo de 2022, el sueldo mínimo en Perú será de 1,025 soles. Antes de eso eran 930 soles. ¿Y cuánto era en un principio, cuando los soles se crearon en el 91? No, el sueldo mínimo era nada más que 37 soles. Luego en el año 92 fue 72 soles, luego 132, luego 215. Bueno, también hay que tener en cuenta que las cosas costaban menos. Había una inflación alta de la cual recién se estaba saliendo y la productividad era baja todavía. Luego la economía crece, sube el Producto Bruto Interno, aumenta el costo de vida y hay una inflación normal del 2% anual, la cual es una cifra saludable, estable, esperada y predecible. Por lo tanto, el sueldo mínimo establecido por el Estado también sube. Lo suben para que no pierda poder adquisitivo por las inflaciones y devaluaciones. ¿Pero será posible subirlo a un valor muy alto así de golpe? Pues no, claro que no. Hay variables que regulan eso y hoy lo vamos a explicar. Así mismo, hay que decir que establecer un sueldo mínimo, el hecho de establecerlo, genera consecuencias tanto positivas como negativas. Eso vamos a ver también en este video, así como la evolución del salario mínimo en el Perú. Así que sin más dilación, empezamos. Empecemos hablando de la noticia. Hay un decreto supremo, número 003-2022, que dice que el sueldo mínimo se aumenta a 1.025 soles. Este alza de remuneración mínima vital se ha hecho en 2022. La anterior fue en 2018 y la anterior a esa fue en 2016. Pero la pregunta es, ¿por qué sube el salario mínimo? Primero hay que preguntarnos por qué se establece un salario mínimo en el país y en distintos países, porque esto casi en todo el mundo existe. La existencia de un sueldo mínimo tiene como objetivo reducir la desigualdad de salarios. Es un motivo social y tiene que ver con la igualdad de oportunidades, la cual es una idea de justicia social, que tiene que ver con que todos tengamos la misma posibilidad de acceso al bienestar social y a los derechos básicos. Así que el sueldo mínimo, que en Perú se llama remuneración mínima vital, ya se cuenta que su propio nombre lo dice, es la cantidad de dinero mínima que puedes ganar al mes para poder vivir bien. Otro motivo para establecer un sueldo mínimo es reducir el trabajo mal pagado, el cual es visto como una forma de explotación laboral. Ahora bien, la otra pregunta es, ¿por qué cada cierto tiempo tenemos que subir el salario mínimo? ¿Por qué? ¿Por qué no se queda estable? Bueno, hay varias razones para hacerlo. Voy a mencionar tres principales. Uno es la inflación. Y no estamos hablando de una inflación degenerativa o desastrosa que puede tener un país. Estamos hablando de una inflación normal que ya hemos dicho hace un rato que es el 2% más o menos. Como dijimos, 2% de inflación anual es una cifra saludable, esperada y estable. Se necesita una inflación del 2% aproximadamente para mantener la productividad del país, porque solo así el PBI, el Producto Bruto Interno, va a poder crecer cada año. Hay otro motivo por el cual el salario mínimo sube. Tiene que ver con las devaluaciones monetarias. Los precios suben, pero no por un alza, sino porque esto tiene que ver con el crecimiento del PBI, el cual es el valor monetario de bienes y servicios que produce un país en un año. Entonces, para evitar que el salario pierda valor adquisitivo, es que lo sube. Y es lógico, ¿no? Porque si los precios están comenzando a subir, tiene sentido que comiencen a subir el salario. Pero no estamos hablando de un alza de precios degenerativo o negativo como el que está ocurriendo ahora. Estamos hablando de un alza de precios normal en el tiempo que viene ocurriendo debido al 2% de inflación estable que siempre ha existido en el país. Ahora la inflación está un poco más alta, ¿eh? Pero, ¿qué otra cosa hace perder valor adquisitivo a la moneda? Pues la misma devaluación de la moneda. Y esto ya no es saludable. Una devaluación se da por la falta de confianza en la moneda. Falta de valoración misma en la moneda. Y desconfianza de su estabilidad. Ocurre por varias causas, ¿no? Una de ellas es que existe exceso de dinero en circulación. Hay una impresión indiscriminada de billetes y monedas. Y esto, como ustedes bien saben, genera inflación. Cuando hay mucho dinero en el mercado y poca oferta de los servicios y bienes, entonces se genera inflación. Porque tú puedes tener mucho dinero, pero si no hay nada para comprar con eso, tu dinero no vale nada. Si hay escasez de productos y servicios, tu dinero no vale nada. Cuando ocurre una inflación, la moneda se devalúa con respecto a otras monedas, otras divisas, como bien pueden ser el euro o el dólar. Entonces, ¿qué hace el Estado ante esto? Pues aumenta el salario mínimo para que tu salario no pierda poder adquisitivo. Y esto de aumentar el salario mínimo en procesos de inflación puede ser contraproducente y peligroso, ya que genera un círculo vicioso. Si el gobierno aumenta el salario mínimo vital y ve que la oferta de bienes y productos y servicios no ha aumentado, entonces de nada sirve. Pues igual hay escasez de productos y se van a encarecer otra vez. Aquí está el salario mínimo y aquí están los precios de productos. Estos se van a disparar otra vez. ¿El gobierno qué va a hacer? Va a aumentar nuevamente el salario mínimo. Los productos otra vez se van a disparar y así sucesivamente y es de nunca acabar. Es un círculo vicioso que suele ocurrir en etapas inflacionarias. Y hay un tercer motivo por el cual los gobiernos suben el salario mínimo. Y es porque aumenta el salario promedio del país. Y esto a consecuencia de la inflación del 2% que les dije. Es normal que el salario promedio aumente en el Perú y por lo tanto tiene que aumentar el salario mínimo vital. Para ello he elaborado yo mismo este gráfico, el cual está basado en fuentes del BCR. Fíjense, en el año 91 el sueldo mínimo era de 37 soles. En el 92 subió a 72, 94, 132. Y así poco a poco ha aumentado. Fíjense que para el año 2000 era 410. Año 2010, 580. Ahí no aumentó mucho. En esa década no aumentó mucho. Recién en la última década ha aumentado de manera significativa. Casi el doble, casi el doble. Fíjense. Si se dan cuenta, el aumento o el alza del sueldo es progresivo y se hace poco a poco. Este incremento no se hace así nomás porque alguien lo quiere y ya. Este criterio responde a criterios económicos. Un gobierno no puede ni debe aumentarlo de manera indiscriminada. Si uno quiere incrementar el salario mínimo, tiene que darse cuenta que este está regulado a través de variables económicas. Voy a mencionar dos variables principales. Uno de ellos es la inflación acumulada desde el último incremento. O sea, cuánto de inflación ha habido desde la última vez que se incrementó hasta ahora. Y a eso se le tiene que sumar la variación de productividad multifactorial. Y esto ya es un término técnico y como no soy economista, no puedo explicar mucho de eso. Lo único que puedo decir es que la productividad multifactorial es la eficiencia respecto a los insumos o factores que se usan para producir algo. Es un cociente, ¿no? La variación de este cociente sumado a la inflación acumulada desde la última vez que se hizo el incremento se toma en cuenta para subir o alzar el sueldo mínimo. Pero amigos, existen pros y contras a la hora de establecer un salario mínimo. El solo hecho de establecerlo genera efectos en la economía. ¿Cómo afecta el salario en la economía? Para ver los efectos del salario mínimo hay que tener en cuenta cuál es la población objetivo que supuestamente debe beneficiarse con eso. Justamente apunta a las personas con bajos recursos y con bajos niveles de calificación, o sea, de educación, ya sea técnica o profesional. Y también, por ejemplo, personas que trabajan en medio tiempo, personas que trabajan atendiendo en una tienda o que son mozos de restaurantes. Hay un libro que se llama Labor Economics del año 2014, escrita por el economista francés Pierre Cahouc. No sé si he dicho bien su nombre. Ahí dice que hay un consenso entre economistas de que el porcentaje de personas que reciben el sueldo mínimo con respecto a todos los sueldos es significativo a la hora de establecer el sueldo básico. O sea, en otras palabras, de todas las personas asalariadas en el país, un porcentaje recibe el sueldo mínimo, ¿no? Ya. Este porcentaje es muy bajito, entonces es irrelevante establecer un sueldo mínimo en el país. Pero si ese porcentaje es alto, entonces gana relevancia el hecho de aplicar un sueldo mínimo. Y sabiendo esto, vamos ahora a decir cuáles son los efectos positivos del sueldo mínimo. Después diremos los negativos. Primero, los positivos es la reducción del trabajo mal pagado, o sea, una forma de explotación laboral. Luego tenemos la reducción de impuestos. O sea, establecer un sueldo mínimo genera reducción de impuestos. Y tú te preguntarás, ¿cómo es posible? Es que un trabajador que antes ganaba, digamos, 800 y ahora gana 1.000, va a depender menos de las ayudas estatales, como son la salud pública o la educación pública. Va a depender menos de esas ayudas estatales porque ya gana mejor. Pero ojo que estas ayudas estatales se hacen con dinero de los impuestos. Por un lado, las empresas pagarán menos impuestos, pero por el otro, pagan más sueldo a sus empleados. O sea, es una con otra. Otro efecto positivo de establecer un salario mínimo es que se deja de contratar mano de obra barata. Y se comienza a invertir más en capital y en formación técnica y profesional de las personas. Pero este hecho podría generar desempleo. Y aquí paso a decir las cosas negativas de establecer un sueldo mínimo. Una cosa negativa, obvia, es el desempleo, lo que acabo de decir. ¿Por qué? Cuando un gobierno fija un sueldo mínimo o lo incrementa demasiado, ¿qué hacen las empresas? No nos queda otra que recortar personal porque no pueden pagar eso. Otro punto negativo sería la informalidad. ¿Qué sucede? El gobierno establece un sueldo mínimo bastante alto. O sea, la valla es alta y pues las personas que ganaban menos se sumergen en la informalidad. Y la cosa empeora si es que el Estado no controla el mercado del trabajo. Otra consecuencia negativa del sueldo mínimo es que puede generar alza de productos. Por ejemplo, si yo tengo una empresa en la cual tengo muchos empleados y de pronto el gobierno sube el sueldo, una alternativa a la cual yo voy a recurrir es subir el precio de mis productos. O sea, está bien, yo les pago a mis empleados más, pero subo el precio de mis productos. Y así es como se genera un alza. Y aquí también hay un círculo vicioso porque si el gobierno vuelve a aumentar el sueldo, otra vez suben mis precios. El gobierno, ante la subida de precios, dice vamos a mejorar la calidad de vida, subo el sueldo otra vez y otra vez subo mis precios. Y así sucesivamente y no se llega a nada. Hay un economista llamado Miguel Jaramillo, el cual escribió un artículo llamado Salario mínimo, un instrumento inefectivo para redistribuir los ingresos. Bueno, tenemos el dato de que el salario promedio en el Perú es 1.379 soles. Eso fue en el año 2021. En el año 2022 debe haber otro dato, pero solo tengo el de 2021. Y teníamos que el salario mínimo era 930 soles. Si el salario mínimo fuera mayor que el salario promedio, habría una desnaturalización del mercado laboral. Por ende, el salario mínimo siempre debe ser menor al salario promedio del país. El problema está, y esto lo detecta Jaramillo, en que en el Perú existe una heterogeneidad de producción. Dense cuenta de esto al mirar este cuadro. Las barritas azules son salario promedio por región, por departamento. Hay 24 departamentos y cada uno tiene su salario promedio. Moquegua tiene un salario promedio de 2.000, es el que más tiene. Luego está Lima con 1.800. Al final está Huánuco con menos de 800. ¿La línea roja qué significa? La línea roja es el salario mínimo vital. Bueno, este gráfico es del 2021, así que decía 930, pero ahora es 1.000. 1.025 soles, exactamente. Fíjense que hay un gran problema con los tres últimos, los cuales son Puno, Huancabelica y Huánuco. Allí el salario mínimo es mayor al salario promedio, y esto no puede ser. Esto desnaturaliza el mercado laboral. Por lo tanto, ¿cuál es la solución que propone Jaramillo? Es establecer un salario mínimo para cada región del Perú. Así es como se debería ser. Así es en Estados Unidos. Por cada estado hay un salario mínimo vital y es distinto y tiene que ver con el mercado de cada lugar, porque cada región tiene distinto mercado laboral. Por lo tanto, establecer un salario mínimo universal en todo el Perú no es una política potencialmente efectiva, porque no atiende al objetivo que son los más pobres y los más informales, que representan más de la mitad de asalariados en el Perú. El salario mínimo beneficiaría si es que se aplicara de manera selectiva. Si este video te pareció informativo, regálame un me gusta y compártelo. El video de hoy llegó gracias a Tecambio, casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Utiliza el cupón CHUGOX para ahorrar en tu primera operación y acceder al programa de beneficios Tecambio, donde encontrarás descuentos exclusivos en las mejores marcas. Descarga el aplicativo móvil o ingresa a tecambio.com. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.